Vamos a seguir hablando de afectaciones, esta vez en la comarca Las Jaguitas, donde varias familias temen morir electrocutadas por el constante roce que hacen las líneas de alta tensión con el techo de sus viviendas. Aseguran tener cinco meses de informar sobre el peligro a la empresa correspondiente sin haber tenido hasta ahora una respuesta. Marjorie Jarquín conversó con ellos y nos cuenta mucho más. Don Segundo Guillén ya agotó todas las instancias para que le resuelvan su problema. El problema dice que desde el año 2015 cuadrillas de Unión Fenosa cambiaron algunos postes, pero el que está ubicado a escasa media cuadra de su casa en el callejón Los Medranos en Las Jaguitas no, por lo que los cables de alta tensión electrificaron su vivienda. De que número uno, si uno tuviera mis centavitos, esto ya se me hubiera quemado a mí, ya hizo cortocircuito, fui a CINSA a comprar paneles plásticos, guarda retenida para forrar los cables, y aislar el cortocircuito. A eso le agregamos que si yo permito que eso hace cortocircuito, la comunidad se va a quedar sin energía. Lo que pide es que le vengan a... Nosotros le pedimos que vengan a revisar, tensar los alambres o que cambien el poste malo que está ahí. Lo único que demanda Guillén es que cambien el poste y tensionen los cables para evitar que su casa pueda resultar quemada producto del roce de los alambres. Para Acción 10, Marjorie Jarkin.